Hoy en El Explicador, en el fondo de los grandes cuerpos de agua existen bacterias que conducen electricidad. Su labor es una de las más importantes en el ecosistema global. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico revela una posible explicación al origen del espacio y del tiempo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.